Te escribo porque aunque un gran mal se retira de santuario, una nueva maldición ahora propaga su corrupción por la tierra. Más peligrosa, más maligna de lo que habría imaginado. Encontré una forma de detener esta plaga, de arrancar el poder oscuro de estos monstruos desde su núcleo y convertirlo en una ventaja para destruirlos. Pero no puedo hacerlo solo. Mis aliados han caído. Mi fuerza se debilita. Los malignos son implacables y no tienen piedad. Necesito ayuda. Te necesito a ti. Por favor, ¡ayúdame! No puedo hacer eso aquí. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Gracias. Todavía no. ¡Ya! Alguien. Quien sea, por favor. ¿Qué es eso? Espera, espera un momento. ¿Eres a quien llaman caminante? Por favor, necesito hablar contigo, pero necesito un momento. ¿Nos reunimos junto al camino? ¿Nos reunimos junto al camino? Bueno. Espero que tú y yo... Jaulas de vinculación. No mientras esté en el poblado. No mientras esté en el poblado. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo hacer eso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias a los cielos! Tenía que no fueras a venir. Primero. Necesito tiempo. ¡Gracias a los cielos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Necesito tiempo para preparar eso. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Sin maná, otra vez. Necesito tiempo para prepararnos. Sin maná, otra vez. Necesito tiempo para preparar eso. Sin maná, otra vez. Todavía no. Sin maná, otra vez. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Está cerrado. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Está cerrado! ¡Gracias! 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 Todavía no. Tengo poco del preciado malato. ¡Gracias! 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 Todavía no. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un poco del preciado malato. Necesito tiempo para preparar eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.